A mi madre de mi alma la llevo mi corazón En mi corazón metí a la llevo mi corazón Y pasito que yo doy, ay, con mi marelo Doy yo a mi madre de mi alma Ay, la llevo mi corazón Cuando te siento cantado Ay, los pedazos de mi única nez Se me quieren arrancar Acá, pastora, pastora A mi madre se me quieren arrancar Ay, los pedazos de mi corazón Ay, los pedazos de mi corazón Ay, los pedazos de mi corazón Ay, los pedazos de mi corazón